Hola Virgo, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Virgo a este vuestro canal Atarod Alma Gitana. Virgo mis amores, el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante. Esta es la simbología de vuestra lectura de la taza. Antes de continuar Virgo, muchísimas gracias por vuestro cariño, like y visualizaciones en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y gracias también, siempre gracias a todos los antiguos, a quienes lleváis aquí en este vuestro canal, perteneciendo a esta gran y maravillosa familia desde el minuto 1 y hasta el día de hoy. Te recomiendo que actives campanita Virgo en cada vídeo que veas para que así recibas todos, no te pierdas ninguno. Y a quienes no estéis suscritos, yo os invito a que os suscribáis desde ya, gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo Virgo, como también el hecho de activar esa campanita. Estando suscritos y activando campanita en cada vídeo que tú vayas viendo, todo el contenido que yo siga subiendo, yo tú te enviará ese mensajito para que te mantengas totalmente al día en este tu canal. Comenzamos no sin antes recordarte que son lecturas muy generales, por ello Virgo debéis de ir tomando solamente todo aquello que os resuene. Y lo vais acoplando, amoldando a vuestra situación. Lo que no te resuene, sencillamente lo sueltas, déjaselo al universo que a otro Virgo le resonará. Y bien, dicho esto, también te recuerdo que son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Y te invito a que sigas hasta el final, porque va a haber un ritual especial, como se lo están dando mis guías espirituales a cada signo. Entonces, a lo largo del vídeo, cuando mis guías me digan, para, y este es el ritual, para Virgo, esto es lo que tienen que hacerse malentrante, para vuestra suerte, para quitar energías negativas, para lo que ellos me recomienden, lo que ellos consideren, como lo están haciendo con cada signo. Vamos a comenzar. Comenzamos con vosotros, en este caso, por situación que tiene que ver, mis queridísimos Virgo, con la salud. Orientación preventiva, como siempre digo, yo no doy diagnósticos, porque yo no soy médico. Esto es solamente una orientación preventiva. Aquí dicen que hay un grupo de Virgo, en concreto, que hay una situación respecto a tu salud, que ya vienes un cierto tiempo con esta situación, y te viene teniendo un tanto preocupado, preocupada. Perdón. Debería haber tomado un poquito de agua antes de comenzar el vídeo, y vengo de grabar otros cuantos, y no he tomado agüita, después la tomaré. Y la garganta se recarga. Bien, Virgo, perdón, continuamos. Entonces dicen que ese problema, de esa situación de tu salud, que ya ha sido cierto tiempo, que te viene preocupando mucho, vais a sanar, total y absolutamente. Yo puedo ver aquí, en vuestra lectura de café, esa sanación. Porque o bien han dado ya tus facultativos con ese tratamiento idóneo, y ya estás empezando a notar esa gran mejoría, Virgo, o van a dar. El tema es que terminaréis sanando, a nivel, prácticamente, a nivel total. ¿Vale? A lo mejor a algunos os queda un poquito de secuela, respecto, dependiendo de lo que sea vuestra situación, Virgo, pero vais a estar sanando, y en otros de los casos, experimentando una estupenda y gran mejoría. Virgo, para otro grupo de vosotros aquí dicen que te tienes que cuidar tu vista. Tu vista, donde tal vez, pues algunos de vosotros hagáis esa revisión, ¿no? De manera rutinaria, ya te esté correspondiendo, ¿no? Ir a que te revisen tu vista, y en otros de los casos aquí dicen, especifican los días y tu café, que sí que necesitáis una revisión ocular. Porque notáis que habéis perdido algo de visión, o la vista cansada, como se suele decir, o que a lo mejor veis un poquitín borroso, cada uno de vosotros sabréis. Entonces aquí se te recomienda que hagas una revisión ocular. Lo que se refiere a dolores de cabeza, también tenéis que cuidaros de esos dolores de cabeza, Virgo, en algunos de los casos, y para otro grupo de Virgo, aquí dicen que estáis durmiendo muy mal. Hay ciertos desajustes para un grupo de mis Virgo, para la hora de dormir. Te cuesta muchísimo pincelar el sueño, o te despiertas en la madrugada, etc. Todo esto a vuestro facultativo, como siempre digo, es importante, que comentéis estas cositas con vuestro médico, y que sea vuestro facultativo quien os oriente, ¿no? Y os mande ese tratamiento más idóneo, ¿vale? Y os brinde ese diagnóstico del porqué, de los porqués. Lo que se refiere a nivel laboral, personas de Virgo que estáis buscando empleo, aquí algunos de vosotros ya habéis tenido esta noticia. Donde te han seleccionado en un lugar de trabajo. En otros casos, martes, miércoles, estaréis teniendo esa noticia, y algunos de vosotros comenzaréis en ese empleo entre jueves y viernes. Otros, sería ya para la otra semana siguiente, no para la entrante. Aquí dicen que te vienen ofreciendo para otro grupo de mis Virgo un puesto de trabajo que iniciarías en turno de noche. No quiero decir, dicen aquí, que siempre fuese el turno de noche, pero al menos si comenzarías de noche, siempre y cuando a ti te interese este puesto de trabajo. Porque para algunos de vosotros, este puesto de trabajo puede tener que ver con el mundo de la autoridad, de la seguridad privada, etc. No para todos, si para algunos. Para otros puede tener que ver el empleo, con lo que quiera que sea, pero que es una empresa que hay turnos también en la noche. Eso es lo que me están indicando. Viendo aquí en la situación, algunos de vosotros os han despedido, o están a punto de despediros de esa empresa. De todos modos, tú como que te vas a alegrar porque ahí en ese lugar no te estabas sintiendo, a Virgo que os aplique esto nada bien, nada a gusto, ¿vale? Lo que sí dicen aquí, que en cuestión es cuando tenéis que recibir esa liquidación, ese finiquito, que miréis muy bien la letra pequeña. Porque aquí salen los símbolos de la trampa, del trampeo, del engaño, del timo. Entonces tenéis que tener mucha precaución en este aspecto. Bueno, para no parar y ponerme a tomar agua, vamos a continuar ya después en dar un traguito de agua a Virgo. Autónomos y autónomas de Miss Virgo, que tenéis empresa propia. Aquí hay una fuerte, tú te sientes fuertemente traicionado o traicionada por alguien que ha estado ahí muy vinculado de manera muy directa en tu empresa. Aquí me hablan para algunos de vosotros que es un hombre, me pintan un hombre, este hombre me lo pinta tu café con energías de fuego y con energías también de tierra. Os habéis sentido traicionados por esta persona, en otros casos ha podido ser una mujer. Porque aquí incluso, diría yo, Virgo, algunos de vosotros os habéis sentido engañados por ambas partes, por dos partes diferentes, aunque esas dos personas estuvieran vinculadas o no estén todavía a tu empresa. Dicen que de esta situación, tanto a quienes os aplique una como a quienes os apliquen estas dos circunstancias, Virgo, saldréis a irosos, triunfantes y victoriosos. ¿Vale? Porque quienes hayáis puesto esta situación en manos de la ley te van a estar dando la razón, van a poder comprobar que tú estás explicando tu verdad y van a estar haciendo justicia a tu favor. Tanto la justicia terrenal como la justicia de arriba, la justicia divina. ¿Vale? Por lo demás, gran parte de mis Virgos se emana muy buena, muy positiva, con grandes movimientos de entradas de trabajo en tu empresa y con ello aumento también para tus ganancias. Ahora sí que voy a dar un traguín de agua, lo vais a permitir. Porque es lo que tiene se nos recargan las cuerdas vocales de estar hablando y hay que hidratarla continuamente. Bien, Virgo, en el amor. En el amor aquí viene retornando una persona del pasado, una persona que también tú te sentiste muy, pero que muy traicionado, traicionada. Porque aquí no para todos, pero sí para algunos hubo infidelidad. Ese fue el tipo de traición. Para otros, pues hubo mentiras o pudo haber cualquier otro tipo de traición. Sois muchísimos, Virgo, por eso no tenéis que tomar, no tenéis que coger todas las situaciones que aquí salgan de manera personalizada porque sabéis bien que esto es general. Entonces, hay semanas que os puede resonar todo, otras semanas a medias y otras semanas nada. Y como son lecturas a tiempo divino, pues a lo mejor, Virgo, tú ves hoy este vídeo, no te resuena nada, lo ves pasados unos días o pasadas unas semanas y te resuena todo o casi todo. Pero digo esto no por vosotros, Virgo, lo digo en general. Hay personas que a veces te dejan comentarios en el apartado de la comunidad de aquí del canal donde creen que ha sido una lectura personalizada, Virgo, para ellos, para ellas. Entonces, si lo toman de manera personalizada, señores, esto no es personalizado, esto es general. Sois miles y miles de cada signo zodiacal, imaginaros. Es que es imposible que os pueda resonar a todos de igual forma. Pero todavía hay personas, Virgo, que lo toman así, se lo toman personalizado. Y si hay una semana que no les resuena nada, ya las lecturas que vean en Youtube del profesional que sea, no hablo solo por mí, sino a nivel general de todos mis compañeros y compañeras que aquí hay buenísimos profesionales, claro que sí. Y ya lo toman porque no somos buenos profesionales. Ya, como no les ha resonado nada, no somos buenos profesionales. Todos decimos lo mismo, todos vamos con la mentira, señores, no es así. Pero bueno, tenemos que estar personas de todo tipo en la viña del Señor y de todo. Entonces, hay gente que comprende las cosas y hay gente que no las comprende o no las quiere comprender y optan por derribar y criticar a los profesionales, a los profesionales que muchos llevamos toda una vida, ¿vale? Entonces, eso es lo que, lo que, por eso os explico esto, pero no por vosotros ni muchísimo menos, Virgo, hablo en líneas generales. La persona del pasado, arrepentido o arrepentida, muy arrepentido, muy arrepentida, lo que ahora te viene ofreciendo es una unión, una gran estabilidad, en otros casos, te pide unión, convivencia o te pide casamiento, ¿vale? Reconoce su error, Virgo, reconoce que te fue infiel en el caso de a quienes os aplique esta situación y si ha sido por mentiras o por otro tipo de historia. Yo aquí visualizo a esta persona con muchas energías de aire, pero también de tierra, ¿vale? Puede ser tierra con ascendente en aire o viceversa. Solos y solas llega una persona con muchas energías de aire también, pero también de agua. Aire con ascendente en agua o viceversa. Es alguien que por destino os tenéis que conocer, sí o sí. Es tu pareja por destino, Virgo. Y para quienes estáis en pareja, se puede visualizar aquí una semana estupenda para gran parte de vosotros, ¿vale? Algunos, algunas tenéis ahí ciertos miedos, ciertas dudas de que me estará engañando mi pareja, no me estará engañando, creo que me miente, lo noto raro, la noto rara. No veo, desde luego, para gran parte de vosotros que el tema tenga que ver con esta situación. Vamos con Virgo en la economía. Virgo, se abren todas tus puertas respecto a tu situación económica, ¿vale? Porque aquí viene una situación por la cual tú te sentiste engañado o engañada, ese dinero, tendréis noticias semana entrante, como mucho en otros casos a lo largo del mes de noviembre. Otros vais a estar tal vez recibiendo una cantidad de dinero no exagerada, pero una cantidad de dinero que es tuya la vais a estar recibiendo semana entrante, por algo que han estado ahí también dándote un montón de vueltas y no recibías tu dinero, ¿vale? Aquí vais a tener noticias de un juicio, un grupo concreto de Virgo. Yo os advierto, os advierte vuestro café mis guías, aquí la otra parte va a ir con la mentira y con la mentira y con la mentira porque una cosa es ir con una mentirijilla y otra cosa es que va a ir diciendo mentiras desde que comience ese pleito hasta que finalice. Entonces, os digo esto, Virgo, para que vayáis bien preparados de documentación, bien argumentados de documentación y de todas las pruebas que podáis aportar porque esto es lo que te están advirtiendo, de esto es de lo que te están avisando, ¿vale? Y por otro lado, para finalizar, me indican aquí que llega una persona del pasado con muchas energías de fuego y de tierra, ¿vale? que ahora lo que quiere es brindarte ese equilibrio que en su momento no te pudo brindar. Ya lo demás, que tú le des la oportunidad o no, mi queridísimo Virgo, eso ya es cosa vuestra, mis amores. A ver, dame un segundito porque tengo que mover aquí varias barajas porque dejé justo el oráculo de los arcángeles pues debajo un segundo, por favor. Aquí está. Vamos ahora con ese tú arcángel para Virgo Sol, Luna, Venus o Ascendente. A ver, vamos a ver, un segundito porque si dejo esta tanda de barajas ahí, me estorbaría y no es eso el tema. Ahora sí, bueno, vamos allá Virgo con ese tú arcángel que te va a estar fuertemente protegiendo semana entrada. Para Virgo, Sol, una Venus Ascendente. ¿Qué arcángel está? Hay una persona que me ha dejado en comentarios Maribel, no me coincide lo que dicen los arcángeles, pues es que volvemos a la misma, señores míos, no le coincide, lo digo, pues si esta señora me está escuchando, no le coincide porque, bueno, pues no serían situaciones para usted, es que es así, el caballo de Gabriel, nuestro maravilloso arcángel Gabriel es quien te va a estar beneficiando y protegiendo. Gabriel te dice, Virgo, es el momento de que actúes, es el momento de actuar, dice Gran Pasión por una causa y vas a saber instintivamente qué es lo que hacer porque Gabriel te va a estar dando esa gran intuición, tu intuición te va a estar, se va a estar acrecentando y es lo que te dice Gabriel, ¿vale? Belita Blanca a Gabriel que sustituye a todos los colores. Vamos con uno de nuestros sabios y fantásticos oráculos, digo nuestros porque aquí en el canal lo que es mío también es de mis queridísimos suscriptores, todo lo que comparto con vosotros con muchísimo amor, claro que sí. Bueno, veis que las matemáticas no fallan, estoy barajando para vosotros y aquí te dicen lo mismo que te dice Gabriel, apertura de tu tercer ojo, Virgo, semana entrante y crecimiento de tus poderes psíquicos, ¿vale? tanto para quienes tengáis este don que tenemos tantas personas como para quienes no, pero vais a estar con esa intuición y esa apertura de vuestro tercer ojo súper desarrollada. En el universo tus guías y tus ancestros, Virgo, te van a estar dando también muchísima paz interna y paz a lo que es a tu alrededor. te dicen que debes de poner ya límites en situaciones o a personas que se los debas de poner que no aguantes más. Ellos te van a estar iluminando y te van a estar llenando de bendiciones tus guías y tus ancestros. Van a hacer también que salgas de una situación que te tenía maniatado y donde no te sentías libre, Virgo, y vas a obtener y adquirir esa total liberación, esa total libertad. Y el amor, pues para quienes tenéis pareja se presenta una semana con mucho amor, mucha pasión, mucho cariño, buenísima armonía. Para mis Virgos solo soy solas, para algunos ha podido llegar ya alguien que tú te has dado cuenta que es tu amor, que es tu amor por destino, que es tu persona especial y para otros de mis Virgos está a punto de entrar en vuestra vida. Siento y visualizo que es una persona que es vuestra pareja por destino. Tus guías y ancestros te van a estar también pasando muchísima, muchísima fuerza a lo largo de semana entrante. Y tu carrera profesional va a ser algo que va a ir a las mil maravillas a partir de semana entrante. Si tú acabas de finalizar tu carrera y quieres empezar ya a ejercer, si te has estado moviendo, comienzas a moverte, mirar todos los pájaros que tenemos ahí al fondo de la lámina. Vas a estar teniendo comunicaciones muy positivas de empresas donde te van a estar llamando y si acabas de comenzar o vas a comenzar o ya sea con tu propia empresa, con tu propio proyecto o ya sea trabajar para una empresa, lo que quiera que sea que tenga que ver con tu carrera o actividad profesional, va a echar raíces y va a ser algo que va a dar unos frutos estupendos y maravillosos, Virgo. Bien, Virgo, pasamos ahora mis amores a esos signos del zodíaco con los que Virgo tendrá mayor compatibilidad semana entrante tanto en el amor como en el terreno profesional como a nivel sentimental para Virgo según la Venus ascendente con que signos tendrá Virgo semana entrante mayor compatibilidad bueno, se nos voltearon aquí los tres signos de tierra como tú Zauro, Virgo, Capricornio con mujer signo de Piscis se nos voltearon estos dos hombre Piscis también con los tres signos de agua con cáncer Piscis y Escorpio con mujer signo de acuario y las energías del corte con mujer Virgo de tu propio signo bueno, vamos ahora sí con los numeritos de la suerte para Virgo Soluna Venus ascendente Virgo comenzaré sacando ese número de décimo de lotería para Virgo que estéis en países que lo podáis adquirir para Virgo se nos voltea ese caballo de gastos también y aquí se nos voltean todas estas y las tengo que poner por orden ahora sí número completo Virgo de décimo de lotería es el 61.132 61.132 61.132 el 5 y el 55 te estarán dando buenísima suerte también el 4 y el 44 también el número el número 12 el 11 y el 22 y el 9 y el 99 y el 7 y el 77 ¿vale? entonces estaréis vibrando altísimo con el número 222 con el 333 con el 1111 esos números tienen mensajes para ti sabéis que en Google en Youtube podéis mirar esos mensajitos que tienen esos números para vosotros para semana entrante vamos con nuestro saquito mágico para Miss Virgo vamos a mezclar para poder sacaros esas tres letritas al azar Virgo que serán las tres letritas de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor tenemos ahí la letra D de Dinamarca la letra A que se quedó ahí a medio salir quería salir y vamos a coger esa tercera y última y la letra R repito D de Dinamarca o de dedo como tú prefieras A de América y R de Ramón o de Rocío ¿vale? son iniciales de nombre o apellidos mis queridísimos Virgo de personas de tu interés en el amor si aquella estén en tu vida o estén a punto de entrar en ella o alguna persona que tal vez te está pensando muchísimo que tiene en su pensamiento día y noche noche y día iniciales de nombres o apellidos Virgo hemos llegado al final de vuestro vídeo mis amores gracias de nuevo por vuestro cariño y por seguirme en el día a día y aclaro antes de cerrar el vídeo que bueno esos comentarios que os he hecho no van por vosotros directamente son en líneas generales porque es así es lamentable ¿no? que haya personas que a día de hoy a estas alturas de la vida no entiendan ¿no? el porqué del porqué de muchas situaciones que son lecturas súper generales y que no es personalizado para ellos pero bueno el caso es el caso es ese ¿no? hacer daño al prójimo hacer daño a los profesionales y hacer y sacar autocrítica pero bueno si ellos son felices así pues que les vaya bonito Virgo os quiero os deseo una semana súper maravillosa mis amores si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis que se la hay esa manita para arriba y a que lo compartáis besitos os mando mucha luz y bendiciones chao a la la se la Gracias.